Buenos días, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien. Es lunes. Ay, Dios mío. Es lunes, son las 7.47 de la mañana. Yo aquí ando tomándome mi café. Oh, man. Oh, sí, se lo puse acá, así que lo había dejado allá. Entonces, César no dilata en llegar. Fue a llevar a Emilia a la escuela. No trabajo ahora porque está lloviendo tan fuerte allá afuera. Desde que nos levantamos dije, oh, my God, se vio la lluvia bien fuerte. Es que chequeo a ver hoy si viene César cerquita. Y anoche edité un video de sábado y domingo. Nomás que lo edito como si lo edito en la noche. Me gusta verlo el día siguiente. Nomás para asegurarme que quedó bien para ya subirlo. Pero, hey, está lloviendo. Se me hace que va a llevar toda la semana. Según dice que va a caer nieve también. So, I don't know. El bata sabe qué tanto tiene. Pero, hey, está lloviendo bien fuerte. Y pobrecita Emily, la cambié. Toda esta semana van a tener Dr. Seuss Week o no sé qué. Donde cada día tienen que ir ahí algo diferente. Como ahora es Crazy Hair Day que tienen que llevar el pelo todo loco. Y yo le quería hacer Emily unas colitas. Pero no quiso. Dicía, no, que no quería. Le quería hacer dos colitas así. Like algo simple. Y tampoco. Yo quería hacerle como... Agarrarle todo el pelo así. Y hacerle chongos así como una corona. Y no, no quería nada. Dije, ay, mija. Dije, todos van a ir con el pelo todo loco. Y ahí dice, I don't want to. Y dije, so... Le dice, César, ¿quieres una cola como Jojo? La niñita que se pone una colita al lado. Y ahí dijo que sí. So, nomás le hice una colita por un lado. Y le puse una diadema que tiene dos bolas así. Se miraba tan curiosita. Y no la grabé. Nomás le tomé una foto, pero... Se miraba bien cute. Y mañana es Crazy Sock Day. Donde van con calcetines locos. So, voy a hallar unos calcetines bien locos. Like largos. Y de diferentes colores. Para que se los ponga. Y luego otro día tienen que ir vestidos... Con una gorra chistosa. So, dice César que le compráramos una en la Walmart. Una gorrita, pero... Yo le quiero poner una rosita que traigo en el cuarto. Que compré en Los Ángeles. Que tiene diamantes. Like... Pero no sé si se lo vaya a querer poner. So, I don't know. Pero me gusta cuando hay semanas así. Donde dicen que cada día tienen que ir de tal cosa. Y no todo. So... Oh, my goodness. So, ya no les grabé. Hace rato que él estaba grabando. Me vine y me dormí. No. Pero ya vine a dormirme otro rato y ya me levantó César. Y ya había cocinado. ¿Qué? Y miren, todavía no he peinado. Tengo que subir... Tengo que subir a esta manilla cortina, mano. Y cara, se me dolen las manos. Está bien pesada. It's so annoying. ¿Te comiste? No. No. Sigue lloviendo bien mucho todavía. Like, mucho. Bueno, ahorita no sé si todavía. No, todavía está lloviendo. Anyways, se apenas se salió de bañar. Uy, me duele mi mano. Pero sí está bien feo afuera, nublado. Ida, 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 se cae. A veces vengo y ya se cayó todo. Pero, este... ¿Saben qué? Ya están empezando a salir muchos mándigos esqueles. Ay, me caí gorda. El otro día andaba en mi cama y tenía no en el brazo. Y I freaking hate those little bitches. Pero tengo que esprayar aquí. Nomás que no me gusta cómo huele, pero tengo que esprayar. Para que no hayan méndigos esqueles. Que soy, ay, I hate them. Como cuando dejas algo afuera. El otro día, César, de un bote de soda. Oh, se me hacía que ya había dicho. Y se llenó de esqueles. Y dije, oh, my God. Pero ahí tengo que esprayar. Según yo iba a limpiar y sabe cuánto. Y miren, la floja no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero es que anoche me dormí bien tarde. Y luego me seguía levantando a cada rato. Siento como que no dormí bien. Y todavía tenía sueño. ¿Estabas hablando por teléfono? Oh. Pero, hey, ya me voy a cambiar. Que ya no vamos a ir por Emily. Y, este, no me he hecho nada. Estaba sentada, me habló mi prima. Y estuve hablando con ella por un rato. En el teléfono. Luego edité mi video, lo subí. And Jess, we're going to change now. So, Sebastián ha estado de acuerdo y dijo que quiere el Pog Juice. La primera vez que lo pruebe, está bien emocionado. ¿Está bien? Tiene como oranje. A ver, déjame probarlo. Está bien bueno. Sabe a guayaba. Ya saben que el guayaba es bien fuerte. ¿Te gusta? Ops. Dice shake well y ni siquiera lo batí. A little too late. Me imagino que va a tener un jodo de azúcar. Mmm, 25 gramos por 8 onzas. A peco. Yeah, it's a tire. Ay, Sebastián. ¿Qué está haciendo? Quiere todo lo que tiene tires. Miren, este es el guiso que hizo César, pero estas bolotas de carne. No me pongo. Está bueno. Mmm, mmm, mmm. Pero, yo te voy a comer un poquito de carne y cheese. Buenos días. ¿Cómo están? Ay, ayer ya no les grabé. Nomás grabé bien poquitito. Al último ya ni me acordaba que andaba grabando y andaba haciendo mis cosas. Y ya para la noche ya dije, no, ya ni fue que grabo. Dije, ya no tengo nada que grabar. So, aquí ando empezando otro día. Y, este, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Y, pero ya se me olvidó, este, César ya fue a llevar a la niña a la escuela. No dilatan llegar, son las 7.50. Y, ahora era Crazy Sock Day. Que tienen que llevar calcetines locos. Y, le tomé una foto a Emily. A ver si se las pongo por aquí. Le puse unos calcetines de, como rosita, de con bolitas, like, bien largos arriba del pantalón. Así, por encima del pantalón. O sea, se miraba bien curiosita. Pero, anyways. Ay. So, a ver si al rato voy a la tienda. Porque todavía no voy por mi cloro. Es que ayer estaba bien feo el día. Estaba lloviendo demasiado. Like, todo el día. Era una llovedera. Que no daban ni ganas de salir. Y, mi pobre Emily, cuando se fue. Metió los pies en un charco. Y, se mojó todos sus tenis. Y, tuvo que venirse a agarrarle otro par de zapatos. Que estaba horrible. Y, ahora va a seguir lloviendo todo el día. Va a caer nieve. Ay, no. Este weather. Y, por eso mi César no está trabajando tampoco. Porque está bien feo el clima. Y, sí tienen trabajo. Tienen que ir a pintar. No sé qué dijo. Pero, como está mojado. No pueden hacer nada. Eso dije, ni modos. Y, mi papá también dijo, ni modos. Dijo, este es el tiempo donde nadie trabaja. Y, sí, voy a la escuela. Como ayer fuimos a recoger a Emily. Y, van un montón de papás. O, en la mañana. Y, se van un montón de papás. Dijo, porque también muchos no están trabajando. Y, que trabajan afuera. Dije, pues, sí. Ni modos. Y, aquí le hacemos. Así es. Todos los años. O sea, hay un tiempo donde no hay trabajo por el clima. Pero, anyways. Me voy a tomar mi shake. Me estaba tomando un café ahorita. Con la crema nueva que compré. Y, me gusta más que el French Vanilla. Este es nomás Italian Cream. Pero, el French Vanilla, no sé. Tenía un saborcito que no me gustaba. Y, este también tiene el saborcito de dieta. No ves como sabe el azúcar de dieta. Pero, dije, ni modos. ¿Quieres tomar café? Tom, tienes que tomar esa. Porque, siempre que quería usar la otra crema. La de los Oreos. Este, me sentía culpable. Porque decía, oh my God. Tiene mucho azúcar. Pero, anywho. Ya, hay que empezar el día. A ver si ahora sí limpio bien. Como dije. Y, ya. Ya me arreglé. La, la, la. Así que, vamos a hacer un video de In-N-Out. Es que, está cayendo nieve afuera. It's snowing. Se me olvida que esta cámara es la nueva. Y, cuando la prendo, inmediatamente quiero hacerle así en al ojo. Para que se le abra bien el de este. Y, me acuerdo y digo, ay, no quiero dejar mi dedo ahí pintado. Pero, miren. Está cayendo nieve. Oh, con el meaning de mi niño. Oye, miren, ¿puedo poner mi dedo así? No. Oh, anyways. Ya les vamos a ir. Vamos a hacer unos mandados. A ver si llegamos a tiempo para hacer el video. Morgas, por favor, por favor, por favor. Ahí. Ok. Ya. Anyways, ya les vamos. Ay, Dios mío. Ya salí del banco. Vinimos aquí a una tienda mexicana. Porque César le va a depositar dinero a su mamá. Y, este. Y sigue cayendo nieve. Y mi papá me preguntó. Mi papá no trabaja horas. Porque tenía que ir a hacer unas cosas. Y me dijo, mi papá, ¿va a caer nieve aquí horas? Y le dijo, ok, a las 10 y a las 11. Pero que nomás el 30%. Dije, no va a caer nada. Porque siempre que dicen que va a caer 100%, cae una chispita así ya. Y miren. Ya van para las 12, creo. Y no deja de caer nieve. Y es mucha. La y está grueso. Ah, no. Apenas son las 11 y media. Me exagere. Pero, güey, se está cayendo mucha nieve todavía. Y ahorita que entré al banco y iba con las greñas todas blancas. Mi pelo todo blanco. Y le dije, oh my goodness. Pero se ve bonito. A mí no me gusta cuando cae nieve y todo. Pero, like, me gusta cómo se ve. Se ve bonito. Pero no me gusta manejar cuando hay mucha nieve. Like, me da miedo. Porque me he resbalado muchas veces con el carro. Ay, acá hay unos muchachos mexicanos. Ay, 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 no quiero sacarlo. Y me volqué a ver como diciendo, mi amiga, ¿qué tú haces? Pero, oye, se movieron ahí. Ah, ya se me olvidó. Ya ves, muchacho. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero, oye, que me resbalé. El carro se me resbaló. La primera vez que me pasó eso, ¿vieron qué pánico me dio? Porque, like, cuando apenas empecé a manejar, que no manejaba nieve. Y me resbalé en el carro. Temblaba. Y se iba de lado. Y yo, ah, yo iba gritando. Y, like, no sabía ni qué hacer. Y dicen que no le puches a los frenos rápido porque se resbala más. Ah, no. Yo le puché a todo freno. Y me resbalé también una vez cuando estaba la luz roja. Pues estaba verde. Y yo iba. Y yo decía, ay, no te pongas roja. Porque si paraba, me daba miedo que me iba resbalando. No, y sí pasó. Le puché a las brecas porque se puso roja. Oye, que me voy resbalando para adelante. Y todos los carros pararon. Y me quedé en medio. Y nomás le decía, ay, ay, ay. No. Y me fui en joda. Pues me pasé la luz roja. Porque todos sabían. Todos me esperaron. Que supieron que no podía hacer nada. Me fui resbalando para adelante. Y yo, diriririri. Muy resbalador ahí. Pero ahorita no me da tanto miedo. Cuando manejo, hasta le hago res y le hago así. Como en los parquaderos donde no hay carros. Y para que los niños se diviertan. Pero ya como para manejar en la calle me da miedo. Me da nervios. Cuando hay mucha nieve en el piso. Ahorita no me da miedo porque se está rediteando todo. Qué fácil. Estuvo rápido. Ya llegó el Piquín. Listo para echarse un in and out. Pero se ve borrón. No, nada más a veces como que se quiere enfocar. Líder, 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 líder. Hasta se ve más joven en cámara. De la cualidad tan buena se nos vemos más jóvenes. Ya cuando nos vean en persona estamos todos arrugados. Pero ahora sí, ya nos vamos. Ya estamos en el in and out. Y todavía está cayendo bien mucha nieve. Ya ordenamos. Yo me ordené mi hamburguesa enredada en lechuga. Y no me iba a agarrar papas. Pero es que yo nunca vengo a in and out. Sería un pecado que yo no agarre las animal style fries. Que están bien buenas. Oh my God. Lo único malo es que se ponen duros el queso. Pero una muchacha me dijo que los echara al microwave y que se volvía a reditir. Eso es lo que voy a hacer. Si es que se enfriaron. Porque estamos lejecitos de mi casa. No estamos cerquitos. Pero ya quiere pegar. Ya está pegando al piso la nieve. Pero de qué sirve. Va a empezar a llover a las 12. Va a ser pura lluvia. 100% y bien fuerte. Todo el día va a llover ahora. El piquín ya no trabajó. Pero pues estos días que siguen se ven que van a estar bonitos. Ya no va a haber lluvia. Va a haber poquito sol. A ver si trabajan. Pero están las muchachas haciendo las hamburguesas. A ver si no me miran. Ay, ya me tenía que parar esta señora muchacha aquí. Me dice, ay, voy a salir a la tele. En la tele. Y César tiene tanta hambre que ella está comiendo las uñas y los dientes. Ah, ¿por qué se ve oscuro? Esa hamburguesa está de 7000 carnes. Cuatro carnes. Le ordené la hamburguesa. Una muchacha dijo que si podía comérsela de tres. Y le dije, hasta de a cuatro. O le agarré una de cuatro carnes. Ya no va a querer comer hasta mañana, mi amigo. Pero ya. Están pagando a 13 de la hora aquí. Le voy a hacer que voy a venir a trabajar aquí. Pero no quiere que trabaje. Dice que hasta que Sebastián entre a la escuela. Pues sí, yo pienso que sí. Ay, no me están dando acá atrás. Este, ya que Sebastián entre a la escuela. Y no, dependiendo de cómo estamos. Este, a lo mejor ya me pongo a trabajar. Y a lo mejor no videos. No sé qué. Seguiría haciendo videos aunque trabajara, pero. Todavía estoy zoomed en mis cachetes, creo. Pero ya, es que voy a disfrutar a mis niños. Y no, ahorita que están chistos. Mi mamá siempre estuvo con nosotros. Hasta que ya estábamos más grandes. Empezó a trabajar ella. Y a mí me encantaba tener a mi mamá en la casa. So, es lo que voy a hacer. Ahorita no, 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 no tengo necesidad de tener que ir a trabajar. Y no tanto. Y llevar a mi niño a que alguien me lo cuide y que me lo maltrate. Like, uno nunca sabe. Yo prefiero estar con mis niños. Hasta que entren a la escuela. Miren cómo está de nieve. Sí está pegando. Yo diciendo que me iba a pegar. Oh my gosh. Mucha de snow, let it snow, let it snow. Mucha de snow, let it snow, let it snow. Ok, ya lo puedo. Muchachos, ya acabamos de hacer el video de In-N-Out. Yo me agarré una hamburguesa protein style, que nomás es una carne enredada en lechuga. Pero no me comí ni la mitad. Pero es que le comí a las papas también, eso fue lo que me llenó. Pero eso es lo que quedó de mi comida, nomás que lo voy a guardar. El Cesarín Piquín sí se comió la hamburguesa de cuatro carnes. Era nomás que panza. No te creas. Y una gente dice, Cesar, que qué suerte tienes que comes mucho y que no engordas. Y a veces él siente como que está subiendo de peso. Pero la verdad, así como está Cesar, ahorita me gusta y luego tiene músculos, nomás que no lo ven. Pero a veces cuando no tiene camisa y está haciendo algo, digo, a verla otra vez, porque me gusta ver los músculos de acá atrás. Era músculo. El músculo más grande tiene un 24-pack de balaer ahí. ¿Y tú? ¿Neta Gatis? Ya comió Sebastián. También le compré un Happy Meo porque a él no le gusta... ¿No le gusta ver? No, yo no. Está tan flaco, mijo, que esos pantalones los agarré de cuatro años porque él tiene cuatro años. Y según yo, le iba a agarrar de cinco. Pues ese pantalón... ¿Eh? Yo voy a sacar a mí en lo flaco. Vemos que a mí. Pero está... Le agarré pantalones del size cuatro y le quedan bien de lo largo porque él está bien largo. Y de la cintura se le caen. O sea, tengo que comprarle un cinto. Pero están bien grandes de la cintura porque está bien flaquito. A ver, mamá. I'm going to put the chirp. Hey, don't pull it porque se va a caer. Ya lo quebré la mendiga cortina el otro día. Cuando cerré la cortina se cayó a un lado. Pero sigue lloviendo. Sigue cayendo nieve. Ahorita les voy a enseñar allá afuera. ¿Qué? Porque... Pero ya tengo que guardar el cinto ahora en el microwave. Nomás por gastar dinero yo. Con unas dos mordidas que me hubieras dado César o con una mordida de tu hamburguesa ya hubiera sido suficiente. Y lo voy a guardar en el microwave. ¡Oh, miren mi microwave! Ya se los enseñé de lejos, pero miren. Este está más bajito. O me gusta que aquí puedo ver bien y el otro como estaba más altito. Like, I don't know. Pero el punto es que me gusta. Y está bien susto todavía porque no he ido a comprar el stain steel. Pero lo vamos a ir a comprar ahora, ¿verdad? Pues quiero limpiar ahí. Quiero hallar unas cosas que me dijeron que usara para la estufa. Para tallarle el de ese. Y también lo quiero buscar ahora. César limpió la sal y los trazos y todo. Pero no hicimos una limpieza, like, profunda que todavía no compro mi cloro. I know. Y trapeé. ¿Eh? Oh, también trapeó. También trapeó. Pero, ¿con qué? ¿Con fabuloso? Con el morado. ¿El morado? Oh, sí, fabuloso. Pero, ahora cuando ya recojan a las niñas, que cuido, nos vamos a ir a la Walmart. Y vamos a ir ahorita, pero le dije, no vamos a alcanzar. Tenemos que ir a hacer el video y no quiero estar a las carreras. So, vamos a ir ya al rato. Y también quiero ir a ver si le hago un oil change al Taho porque ya le falta desde septiembre. I know. I know. Pero es que cuando me poncharon las llantas, no ve que no lo manejé por mucho tiempo. Y ni me acordaba. So, tenemos que ir a hacer eso. Voy a ir a comprar el cloro porque ya mañana quiero limpiar bien. Mi cuerpo también nomás le di una recogidilla rápido. Pero, ya me voy a poner a editar el video que hicimos ahorita para publicarlo. Y si se están preguntando que si vamos a hacer videos en español de comer todavía, sí vamos a hacer. No, no nomás van a hacer en inglés. Nomás que les subo allá porque mucha gente me pregunta que por qué ya no hago videos. Y, pues, los tengo bien abandonados y, pues, aquí ustedes las tengo bien chiqueadas o viéndoles videos casi todos los días. So, les dije, César, vamos a hacer videos en aquel tema. Pero, hey. Deja, les voy a enseñar afuera cómo se ve la nieve. No es que ya voy a meter a los perritos porque los dejé afuera ahorita que estábamos comiendo. Cosas, si no iban a estar ahí jodiendo. No, 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 no. Pero, bueno, no, no. Pero, ya voy a meter a estos adentro. Miren mi carpeta que podrida está por ellos que se mean aquí. Miren, ya se andan volando. Miren cómo se ponen a jugar Vader y este Sebastián. Son como un niñito. You're gonna run so I can follow you. Run, Mottis. se me olvidó que se estarán hablando con su mamá le vas a arrancar sus dientitos que apenas le salieron se ponen a jugar es so cute y a veces el Vader cuando entra, va ya a los juguetes y se ve un traqueadero y anda buscando sus monos sus juguetes, y ya los saca y se pone a que jugar con ellos es como otro niño ay que hermoso, me vincegori miren, miren ay mi niño y miren el viejito acá anda el viejito está aprovechando que están distrayendo a Vader porque si no Vader acá lo anda mordiendo y molestando me vincegori me vincegori ok, éralo éralo, éralo, éralo run Vader run ok, you gotta run so he can follow you go Vader, go get him, get him, get him get him, ándale nalgas get him, get him, get him endigo tijón ew si no me ha hecho un pedonón ahí Vader oye, ahorita que dije el pedonón muchas me mandaron una foto se las voy a poner aquí pero que dice que todo lo que hacen los perros y luego está la foto de Vader y dice que él se echa pedos y si es cierto que es bien pedo y a veces mi papá está sentado aquí y dice ay, ya se pello ese menudo perro unos pedonón pero me de mucha risa ira, ira, ahora, ira ahora, ira, ahora, Vader le corre a Sebastián ira, try to follow him and he's gonna run away from you ira, run after him try to get him he's gonna run correle y dice I just want to chew this correle, Vader ay, qué chistoso ándale ya se metió a la mesa nos da morriendo y dice ¿sabes por qué? me da mucha risa que según yo diciendo que no iba a caer nieve no, papá nomás va a caer bien poquitita y mira tormenta de nieve y toda la cosa jeez ahorita tenemos que ir a recoger a una de las niñas que cuido porque como está ahí cayendo mucha nieve van a salir temprano y no alcanzo a llegar a tiempo para cuando la deje el vaso tengo que ir por ella temprano así para irme por Emily de una vez pero mira wow that's cray cray that's cray cray debo hacer que con ganas de que si cayera nieve en navidad mejor ay, ay ay, ay, ay yo le puse la 4x4 pero todo como se siente like raro ay no, y yo grabando pero es que estoy ya manejando como a 10 millas por hora wow, qué bonito se ve pues mira oh my gosh so ya venimos aquí al Dutch Bros ya pasé por la niña y oh my god hay más nieve todavía si pueden ver a lo mejor en cámara no se ve tanto pero como aquí en persona hello aquí en persona sí se ve like mucha nieve it's crazy pero ella dice no, vamos a pasar por un café nos faltan 15 minutos antes de que tengamos que llegar ahí con Emily vinimos aquí al Dutch Bros los niños andan aquí afuera oh my god mira cuánta nieve oh my god mira lo que hicimos los animales ¿qué diablos? ¿qué diablos? y estos aquí andan y a los se oye allá afuera todos los niños que andan jugando no se ven pero se oyen no tienen frío no porque tienen chamarros no tienen frío wow ahorita andaba llorando Sebastián porque tus manos tenían frío pero porque no tenían sus guantes pero ya no ha parado ni un segundo de caer nieve para nada ha parado porque te han dado todos los pies pintados los zapatos pintados de los niños que andaban aquí afuera y se sale a la lombia para burlarse que no me cae nieve dice mi papá y anda con mi hermana y dice que no quiere manejar es que aquí hay un highway que está bien recio y cuando fuimos a agarrar café casi chocaban dos carros César ya fue ya fue a salir a limpiar la antena porque ya no se ve el cable y le dijo es que tienes que limpiar la antena porque cuando se tapa de nieve no agarras señal entonces ya se fue afuera gira ya ya lo destapo porque ya anyways ay me puse bien oscura este ay está bien frío le voy a subir el calentón voy a asustar a César soy yo como que te saqué un pedillo iba a ir a subirle al calentón y miré que estabas allá afuera y dije ahorita la voy a asustar y si lo asusté ay 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 pero ya ni me acuerdo que estaba diciendo hoy aquí iban a chocar unos carros estaba está el highway así un highway bien bien recio y estaba la luz verde para estos y unos que venían de allá iba a dar una vuelta para acá pero tienen que esperar hasta que estos acaben ah no pues mi amigo decidió cruzar y bien despacito y venía una troca bien recio y normalizó y todos volteamos hasta los que estaban haciendo el café voltearon todos se quedaron oh my god ya me imagino que enojado el de la troca porque el que cruzó no tenía que cruzar todavía hasta que no viera a nadie porque venían bien recio pero ahí casi chocaban dije oh my goodness voy a agarrar esta cobija voy a agarrar este para allá para cobijarnos ahorita bien calientitos ya que los niños están afuera ay ay no es que le fui a subir el calentón porque está muy frío estaba 68 y lo subí pero ya snow day cuando fuimos por los niños oh my god cuando fuimos por ah están bien mojados mis calcetines es que tengo las botas negras esas pero se les pasó el agua pero cuando fuimos por los niños según otros bien fregones ay vamos a ir temprano porque pues me gusta irme temprano como media hora temprano porque así agarramos parqueadero míralos míralos ya estamos bien cobijados míralos no quieres otra 4x4 pero ya se me olvidó que estaba hablando oh y cuando llegué estaba llenísimo de carros dije era mi amigo y según nosotros que íbamos a llegar temprano y una liñonona y mucha gente llevándose a sus niños y yo dije ya salieron a mí no me avisaron que iban a salir temprano ¿qué? ¿qué miras? ¿qué estás viendo? no te creas este oh eso ya llegué y me salí en joda porque mire que todos ya llevaban sus niños y dije ¿cómo es que ellos supieron que iban a salir temprano? no yo no hasta chequé mi teléfono nadie me habló me hablaron cuando ya estaba ahí y pues me bajé yo sola porque fui por la otra niña a la otra escuela y le dije o sea quédate aquí con los niños con la niña y con el niño para yo ir por las niñas que se recogía tres a la mía a la que cuido y a la de mi prima so ya cuando llegué y andaba caminando cruzando el sidewalk el crossway de la escuela y que se me va una pata y se me resbala para arriba pero me agarré no me agarré pero me balanceé y casi me caí enfrente de toda la gente y dije oh my god y ya me subí al sidewalk iba para la escuela así para la escuela de Emily y que que me huele la bota otra vez pero me agarré del fence tres veces y de regreso otras dos veces me andaba cayendo y yo nomás yo diciendo a las niñas cuidado no se vayan y bien y ya andaba yo ay me caigo y dije ya me subí el cartel y se sacas y me caigo de nalgas ay ay que vergüenza pero ya cuando entré ya por las niñas le dije a la maestra porque todos recogieron a los niños temprano y hablaron que a mi no me hablaron y luego dicen oh no dice pues apenas te acabo de hablar pero pues ya estás aquí y yo me hubieran dicho más temprano porque según yo iba muy temprano para agarrar lo bueno es que sí hay parking pero sí salieron temprano y fíjense ahorita sigue cayendo nieve y dijeron que si sigue así para mañana no va a haber clases o que no haya clase para no levantarme temprano eso no sé vamos a ver y según ahorita dijeron que iba a caer a mi que iba a llover y no es cierto porque no no cae nieve a mi no llueve ay que a las 7 a mi que a las 4 va a llover mentira ya son pasadas las 4 y sigue cayendo nieve y según nosotros teníamos más cosas que hacer pero ahora vamos a estar aquí acostados aquí nomás el sol ese es el muñequito que le gusta jugar conmira aviéntaselo para que vaya por él anda no digo ñoño ya está cansado el gordito ya está cansado y saben que el negro anda allá abajo de mi cama dormido porque está el calentón allá abajo royanda ay vader como respira ay le pucho el control o quien es bien juguetón es bien juguetón vader más que oreo oreo casi nunca quiso jugar con juguetes y vader sí desde chiquito se cayó ándale pues nuestro tiempo de estar solos no duró nada miren doña chupadedos don moquiento ya están acá les dije que se ponen a sentra ya no quieren estar aquí a fuerza muchachas que creen son a cinco y media apenas ya parado de caer nieve pero aquí voy a cerrar el vlog porque ya me voy a acostar y cuando yo me acuesto se cae la mente de cocina cuando yo me acuesto ya no me acuerdo de nada y me quedo dormida o lo que sea pero está bien frío yo nomás me quiero acostar en mi cama ¿ah? yo me voy a despedir tu boca pero hey se me voy a despedir aquí voy a empezar a editar ya este video porque ya les grabé el tema un poquito así que yo sé que va a estar lo suficientemente largo para allá ojalá que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye